El Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, a través de sus oficinas comerciales, tiene como principal objetivo promover la oferta exportable del Ecuador. Hoy nos encontramos promoviendo la belleza de las rosas ecuatorianas. En el año 2018, Ecuador exportó 256 millones de dólares en rosas a los Estados Unidos, convirtiéndonos en el segundo proveedor más importante en este mercado. Durante tres días, la Oficina Comercial del Ecuador en Nueva York, en conjunto a la Embajada, ha promovido las rosas ecuatorianas en tres ciudades distintas, Nueva York, Newark y Washington, D.C. Encontramos promoviendo las rosas ecuatorianas, que son uno de los principales productos de exportación hacia los Estados Unidos, especialmente las rosas de colores en esta época de verano. La Oficina Comercial del Ecuador Hoy estamos promocionando Ecuador desde el Aeropuerto Internacional de Newark en New Jersey. Y para conmemorar la ocasión, estamos obsequiando una rosa ecuatoriana a cada pasajero. Ha sido una excelente sinergia entre Avianca Airlines y ProEcuador. Nuestra visión en Avianca es conectar el mundo con Latinoamérica. ¿Y qué mejor? Para promocionar a Ecuador. Nosotros conectamos desde nuestros aeropuertos en Estados Unidos hacia Ecuador. Tenemos tres frecuencias de Bogotá a Guayaquil y ahora, a partir de agosto, vamos a tener una cuarta frecuencia de Bogotá a Guayaquil. También nosotros volamos a Quito, Galápagos, Manta, Valtre y Guayaquil.